Miembros de la organización Inclusión Social Bajió, trabajan en la organización y desarrollo de una campaña de recolección de alimentos denominada Causa Navideña. Causa Navideña surge con esta preocupación, que es que obviamente en estas fechas los que menos tienen, menos tienen. Entonces, para ellos se creó este proyecto, el cual busca apoyarlos con alimentos, con algo que les pueda servir, que les pueda ser útil. Según el coordinador del proyecto, Alvin Ramírez, la gente que guste cooperar con esta noble causa puede donar todo tipo de alimentos no perecederos, los cuales comenzaron a recolectar desde el día 17 de diciembre. Ahorita estamos, el acopio empezó desde el 17 de diciembre con una posada, que hicimos que vale recargar que en la posada cobramos un cover simbólico de 50 pesos, el cual era en especie. Esta es una causa totalmente altruista, no hay dinero de por medio, no se cobró dinero en la entrada, no se vendió, ni se cobró alcohol, es altruista totalmente. Entonces, desde el 17 y hasta el día 9, que es cuando termina el acopio, estamos recibiendo alimentos no perecederos. Estoy hablando obviamente de enlatados, de arroz, de frijoles, de aceite, de azúcar, de todas estas cosas que no necesitan estar en refrigeración. Esto es lo que estamos recaudando y te digo, esto será hasta el día 9, hasta el día 9 de enero tenemos todavía el acopio. Tenemos tres puntos de acopio, centros de acopio. El primero está en la Calzada Independencia, es el restaurante Mi Espacio Guanajuato. Ahí también pueden ir, todo el día están recibiendo sus despensas, su apoyo. El segundo es la Escuela Esquénica, es una escuela de formación actoral que está, de hecho, aquí a la vuelta, en la calle de Zaragoza, esquina con el andador Nicolás Bravo. Y el día de hoy nos encontramos en el tercer punto del centro de acopio, aquí estamos todo el día recibiendo su apoyo. Estamos ubicados en la calle Benito Juárez 109, aquí en el centro y en la tradicional de Salgado, en donde pueden encontrar las cajetas y dulces típicos de aquí, de nuestro municipio. Cabe señalar que el día 10 de enero se llevará a cabo un evento en el Jardín Principal, donde Inclusión Social, en coordinación con el CISMAC, estarán ofreciendo un espectáculo cultural donde se presentará todo lo recaudado para posteriormente distribuirlo en las comunidades. Quiero exhortar a la gente a que apoye, a que se una y sobre todo que no tenga duda ni desconfianza. Y para las personas que tengan dudas, yo los exhorto el día 10 del martes de enero, en el Jardín Municipal, a partir de las 5 de la tarde, ofreceremos un evento cultural para las comunidades de escasos recursos, en donde se entregará todo lo recaudado. Entonces ahí ustedes podrán ver que lo que ustedes dieron, ahí está. Después, posteriormente, iremos nosotros directamente a las comunidades de escasos recursos, junto con la dependencia de desarrollo social, a entregar todo lo recaudado hasta allá, hasta las comunidades. Con información de Ángel Galindo e imágenes de Rosa Duarte para Vía Noticias, Víctor Gómez.